¿Qué pasaría si mañana no tienes desayuno? ¿Qué pasaría si ya no puedes comer? ¿Sabes que miles de personas mueren de hambre a diario? ¿Sabes que muchos niños no tienen desayuno? ¿Sabes que muchas personas no tienen ni dos comidas diarias? ¿Sabes que solemos tirar comida sin caducar pensando que está caducada? ¿Sabes qué? Creo que no sabes tanto. Pues sí, muchos niños, como nosotros, no desayunan. Muchos niños más mueren por falta de alimentos. La hambruna es la enfermedad más peligrosa del mundo. Provoca enfermedades a partir de ella. Espero que comprendas que muchas de las personas que mueren en el tercer mundo es debido al hambre o por enfermedades que cojan por su culpa. En tu mano está no tirar comida y con ello ayudar de manera indirecta a todos.